Las declaraciones del fiscal han generado un gran debate nacional. Nos la pasamos así, de debate en debate. Cuando este país necesita consensos, este país necesita que estemos todos de acuerdo en unos objetivos sobre lo fundamental. Por ejemplo, el objetivo tiene que ser la terminación del narcotráfico en nuestro país y de la mano del narcotráfico acabar también el consumo interno de drogas. Esto está dañando a nuestra juventud, esto está envenenando el cerebro, la mente, el corazón de nuestros niños. Esta estrategia del microtráfico es lo más perverso que se puede hacer con una sociedad porque esto es desarrollar personas que ya están llenas de adicciones y de vicios desde que están tan pequeños. Por esa razón, en materia de lucha contra las drogas, tenemos que tener ese consenso. Hay que acabar las drogas en Colombia. Y para esto tenemos que lograr realmente que se combinen distintas estrategias, desde el Estado y desde la sociedad. Desde el Estado es necesario que revisemos con todos los argumentos científicos, medioambientales, qué es lo más eficaz para acabar el cultivo de la coca y de la amapola en Colombia. Sabemos que ha habido dudas desde el punto de vista ambiental y de salud respecto a la fumigación aérea con glifosato. Pero ahora también dicen que hay otros químicos que pueden ser igual de eficaces o más eficaces que el glifosfato. Tenemos que encontrar cuáles son esos químicos y reiniciar entonces una fumigación aérea, como lo ha sugerido el fiscal. Una fumigación que tenga un mayor impacto para acabar todos estos cultivos que han venido creciendo de manera desbordada durante los últimos cuatro años. Es doloroso ver cómo Colombia en estos últimos cuatro años casi que ha más que duplicado, pasó de 46 mil hectáreas a 100 mil hectáreas en este momento. Muchos proyectan que de aquí a diciembre vamos a estar en 120 mil hectáreas sembradas. ¿Cómo queremos hablarle de paz a Colombia si el principal combustible del conflicto ha sido el narcotráfico? El narcotráfico no solamente es una maldición que ha envenenado a esta sociedad, que ha generado la adicción de mucha gente, sino también ha sido el combustible de este conflicto lamentable que sufre nuestro país. Mejoremos la estrategia estatal, combatar, combatir eficazmente también con la justicia, buscar los recursos de los narcotraficantes. Pero por favor, que no nos vengan ahora con la ingenuidad de decir, ahora sí vamos a salir a buscarlos. Ya por ejemplo, la UIA, la Unidad de Análisis Financiero, sacó un informe hace varios meses diciendo que tienen información de dónde están estos recursos. Y por supuesto, también hay que combatir esto desde la sociedad. Desde las familias, desde el seno de la familia, cuidar a los hijos, cuidar y tener claras las señales que de pronto estén dando, de que están usando drogas, de que andan en malas compañías. Tenemos que lograr que con el amor de la familia, la guía oportuna, el cuidado de los padres, esta sociedad rechace el consumo interno y rechace también la generación de recursos del narcotráfico, porque esto jamás llevará al desarrollo ni al progreso, sino siempre lo que reproducirá será la violencia, el conflicto y por supuesto toda clase de sufrimiento para los colombianos. En buena hora, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha puesto otra vez este tema sobre la mesa y ha rechazado el aumento de cultivo de narcotráfico que tantas veces advertimos durante estos últimos años. Lo que ha pasado en el Catatumbo, por ejemplo, en Putumayo es verdaderamente inaceptable. A trabajar en contra del narcotráfico todos los colombianos unidos para siempre.